Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Bien, continuamos con el desarrollo del programa en concreto, que se transmite todos los sábados en el horario de 6 a 7 de la mañana. A esta hora ya estamos en comunicación con importantes bases de nuestra Federación. Vamos a conversar desde la ciudad de Arequipa con Alfredo Puño, Secretario General del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Arequipa. Y desde Puno estaremos en comunicación con el Euterio Coyori, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Puno. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días al compañero Puño desde Arequipa y al compañero Coyori desde la ciudad de Puno. Buenos días. Buenos días, compañero. Bien, queremos conocer... Un saludo del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Arequipa. Perfecto. Queremos saber cómo van los preparativos para lo que será la Jornada Nacional de Protesta del próximo 19 de julio. Bien, compañero, nosotros como siempre en Arequipa vamos a estar a la vanguardia, vamos a batizar lo que es ese día, el 19 de julio, como siempre en Arequipa lo hemos hecho. Vamos ya, vamos a definitivamente enviar ya los oficios circulares a todos los proyectos, a todas las obras, y ese día vamos a estar ya al 100%. ¿Cuáles han sido el balance que ustedes hacen en relación al 28º Congreso Nacional de Construcción Civil que se realizó acá en nuestra capital? Bien, para nosotros ha sido excelente el 28º Congreso llevado a cabo en Lima, en el cual hemos tenido la participación como Arequipa, como base, que somos de la federación. Entonces, esperamos que se cumplan todas las metas, todos los acuerdos que se hagan, lo que hemos nosotros acordado. Bien, estamos en comunicación también con el compañero Puno. ¿Cómo está? Muy buenos días, compañero, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la región Puno, Euluterio Coyori. Bien, muchísimas gracias. Un saludo fraterno reciban desde Ciudad de Puno, desde el lago más grande del mundo. Sí, efectivamente, nosotros ya venimos coordinando después del Congreso Nacional que tuvimos allá en Lima, ¿no? Y también agradecerle y felicitarle al compañero Luis Villanueva Carrajal de nuestra gloriosa federación y a todo comitiva, ¿no? Y donde se acordó, pues, para respaldar nuestra protesta contra esta derecha, así podemos decir, ¿no?, de Estadina Buluarte y también al Congreso, donde Construcción Civil a nivel del país. Desde luego, nosotros, Puno como Puno, como Puno Región Puno, creo que a nivel nacional todos son testigos de Puno, el Sindicato de Construcción Civil, base Puno, que ha liderado, ¿no?, como organización desde la ciudad de Puno para estar más de un mes allá en Lima. Lo mismo que nada, también ahora estamos tratando de coordinar acá en la ciudad de Puno. Uno es para poder viajar la tercera toma de Lima. Dos, que ya se acordó, ¿no?, en Congreso y también CGTP ya nos ha acorzado, nuestra federación ya nos ha acorzado las directivas para el día diecinueve. Desde luego, estamos en plena coordinación ya con los proyectos, con las obras de las municipalidades, con las obras del gobierno regional y de las empresas privadas, donde vienen ejecutando, en especial en las ciudades de Puno y en la región Puno, para poder el día, para el día diecinueve, para que la movilización sea, pues, contundente. Y más allá de ello, la tercera toma de Lima, que seguramente vamos a arribar a Lima, estamos en plena coordinación por el tema tercera toma de Lima. Bien. Compañero Alfredo Puno, secretario general de los trabajadores de Arequipa, cuéntenos qué obras, en esto ya hace meses, podemos hacer un balance de los seis meses de la gestión del gobierno regional, como también de las municipalidades distritales y provinciales, se vienen ejecutando, o sea, ¿han reactivado las obras en la ciudad de Arequipa? Cuéntenos un poco. Sí, ya, eso es positivo. El gobierno regional viene ejecutando obras importantes, ¿no?, para la población arequipeña. Uno es en lo que es Eruargo, el otro es cuatro carriles. Tenemos acá en Mariana Malaga, lo que es CENEPA, la vía de transitariedad de peones y también vehicular. Y también estamos, está realizando el colegio, el gran mamota aquí en el distrito de Miraflores. En cuanto a la municipalidad provincial, aún todavía no tiene una obra nueva. Simplemente se están ejecutando ya las obras que han venido ya ejecutándose desde el año pasado, como es el puente nacional y también lo que es la avenida Ancínez Carrillo. Ahora, pero, en todo caso, hay la preocupación en la ejecución de las obras, un poco que se está reactivando la economía ya y también, lógicamente, fortaleciéndose el sindicato. Así es. Bien, aquí en Arequipa también se están realizando ya las obras por obras integradas, también se están ejecutando, ¿no? Hay varias empresas también que son del exterior, mejor dicho, de Lima, ya están llevando ya obras, se vienen unas tres, seis obras, ¿no? Que son grandes también. Entonces, de alguna manera, sí, no hay que negar que aquí en Constitución Seguiría está reactivando la economía. ¿Y cómo estamos en la ciudad de Puno? ¿Hay ejecución de importantes obras, nuevas obras, por parte del gobierno regional, por parte del gobierno provincial, distrital? Cuéntenos, compañero Coyori. Sí, efectivamente, a pesar de la coyuntura que hemos vivido, pues, estaban suspendidas en su gran mayoría casi todas las obras, pero, sin embargo, Constitución Civil nuevamente también ha venido solicitando para que las obras reinicien. En el caso con Municipalidad Provincial de Puno, vienen ejecutando 26 obras, son pequeñas, pero son, no son de gran envergadura, pero son obras de 26 obras. Y por parte del gobierno regional, se viene ejecutando lo que es el Coliseo Salcido, Coliseo Cerrado Salcedo de Puno. Y la otra obra que tenemos, la obra también, lo que es la costanera de la orilla del lago Titicaca, lo que es la costanera Malicón Sur, por parte del gobierno regional. Y hay otras obras más que vienen ejecutando en diferentes provincias de la región Puno. Y lo que más resaltante que tenemos es la obra en la ciudad, en la provincia, en la capital de la región, es la obra más grande que hasta el momento que tiene 700 trabajadores. El hospital Es Salud, en el centro poblado de Alto Puno, en la ciudad alta del lago Titicaca. Ahora, en la marcha de la toma de Lima, de lo que significó la primera y la segunda jornada, prácticamente la región Puno fue emblemático. ¿Podemos decirle que hubo resultados? Mire usted, el quien las habla, y también yo debo reconocer y felicitar al compañero, en este caso el compañero Félix Suazaca, de lo que es Defensa Reverieña de Río Cuata, del lago Titicaca, y también al compañero estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano, al compañero Alex, y como corrupción civil, el quien les habla. Los tres compañeros somos los autoconvocantes desde un inicio, en este caso para esta lucha de esta coyuntura. En el camino se han venido sumando las organizaciones, el pueblo en general, y como vuelvo a indicar, el quien les habla, el que ha liderado de la región, de la provincia de Puno en especial, de la capital, para poder ir a la primera toma a Lima, donde estábamos más de un mes en Lima. Pero lamentablemente, pues, debemos hacernos la media culpa, como le he hecho en el Congreso Nacional, de que no nos apoyaron los hermanos del norte del Perú, los hermanos del centro del Perú y de los de Lima también. Pero algo debemos de rescatar acá. Los más de un mes que hemos estado en la lucha de Lima, al menos hemos hecho abrir los ojos de los limeños, los norteños del centro. No solo eso, también, al menos, así que no hayan aprobado al Congreso de la República, hemos hecho debatir varios debates. Otro que hemos podido conseguir, tal vez, en que la guerra no hemos ganado, en que la batalla hemos perdido, pero la guerra no hemos ganado. Está pendiente. Mira, lo que hemos podido conseguir también es lo que es con la prensa internacional, tal vez, efectivamente, en el Perú ya violaron los derechos humanos. Y tantas muertes, tantas matanzas que hubo acá en Puno, Cusco, Cajamarca, bueno, Ayacucho, en diferentes regiones del país, yo creo que esto no debe de quedar impune. Tiene que haber justicia. Lo primero, lo segundo, que tenemos que, sí o sí, tiene que dejar paso al costado de Inabuluarte. Tercero, sí o sí, tiene que llamarse a nuevas elecciones. Luego será de Asamblea Constituyente. Esa es nuestra petición. Puno, como Puno, su agenda lo tiene, lo tenemos. El único problema, ¿cuál es? Debo manifestar, debo ser franco y sincero. Lamentablemente, pues, siempre hay grupos, ciertos grupos, organizaciones como Casas UTI, donde Aglutina como Fobro Provincial o Fobro Regional, pues, ahí están los profesores, que algunos de ellos están, pues, con denuncias de Movadec. Igualmente, el hermano Lucio Callata, que lidera, supuestamente, como líder regional de la lucha, también que tendría su denuncia por Movadec. Entonces, el problema es lo siguiente. Nadie quiere ser parte del Movadec, ni tampoco nadie quiere ser tildado de Movadec, yo mismo, particularmente, y muchos dirigentes. El problema está allí. Entonces, nosotros peticionamos siempre que haya un nuevo líder que lidere esta lucha, porque ahí se rompe, en este caso, se une la disunión. Entonces, tenemos entendido que hasta el momento vienen coordinando a cuartos cerrados esos señores. Entonces, por ahí creo que un poquito habría división. Pero nosotros, no obstante, vamos nuevamente a autoconvocarnos para poder tomar acuerdos, de qué manera nos financiamos, y cómo vamos, y quiénes van a Lima. Más o menos, ese tema todavía está pendiente. Muy bien. Bien, dejamos los micrófonos también al compañero Alfredo Puño, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa, para que se despida y anuncie algo que quisiera él hacerlo. Bien. Bien, compañeros. Hemos alegado el momento de demostrar quiénes somos los de Construcción Civil. Aquí en Arequipa, una vez más vuelvo a repetir, no solo salimos en beneficio nuestro. Construcción Civil aquí en Arequipa es el representante el que sale primero en toda la línea de protesta cuando ve que hay una injusticia. En este sentido, estamos en contra de la dictadura y una vez más vamos a demostrar aquí en Arequipa saliendo al 100% todos los trabajadores en Construcción Civil. Gracias y buenos días. Bien, gracias también al compañero. Dejamos también los micrófonos al compañero Eleuterio Coyori para que se despida de nuestro público y del programa en concreto que se transmite todos los sábados en el horario de 6 a 7 de la mañana en todo el Perú. Adelante, compañero. Sí, muchísimas gracias. Más bien, pues agradecerle por esta entrevista de repente de llevar esta voz a todo el Perú que escuche y no solamente clase trabajadora, también la población en general. Yo hago un llamado. Creo que esta lucha es la única oportunidad que vamos a tener. Si no logramos este 28 de julio, lamentablemente nos lamentarán nuestros hijos, nuestros nietos, porque creo que vamos a vivir una terrible situación. Creo que no podemos permitir esta injusticia. Tenemos que reivindicarnos y unirnos a nivel del país. Y muchísimas gracias. Hemos presentado en concreto este programa llegó gracias al CONA con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú Una producción de RCR Red de Comunicación Regional Aquí estamos los obreros Los obreros de construcción Aquí estamos siempre unidos Y nadie nos podrá vencer ¡Gracias! ¡Gracias!